La presencia de Andrés Terrero ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo bien ¿Y es verdad eso que usted acaba de decir? Que este país tiene muchos problemas Sí, se perdió mucho problema Mira, en los últimos dos meses Seis casos de agresión de padre a hijo Ah, no, horrible, horrible De hijo a padre De hijo a padre Es decir, alrededor de seis casos Eso es alarmante ¿Qué es lo que está pasando? Hay un nivel de violencia en la República Dominicana Que debe recibir la atención La atención, de verdad que Bueno, uno de los casos Uno de los casos, según yo leí Fue que este hijo encontró al papá Golpeando a la madre Una hija Golpeando a la madre Golpeando a la madrastra Ah, bueno Yo pensé que era un hijo Que había encontrado al papá Pegándole a la madre Es más complejo todavía Aquí acabo de leer Una hijastra Encontró a su papá Una hija Encontró a su papá Golpeando a su madrastra Y lo asesinó con una alma blanca Bueno Pero que también Es violencia Es violencia Que genera violencia Y son círculos Viciosos De violencia Que tenemos Que estamos como empantanados ¿No? Muy fuerte Yo te pregunto ¿Quién es que está dirigiendo esta sociedad? Y no me responden Bueno, pero nada más te falta a ti Pégale Échale la culpa a Danilo Medina Porque un tipo le dio un trompón a su mamá O sea Yo no Yo no Por esa parte no, ¿eh? No, porque tú dices ¿Quién es que tiene la culpa? ¿La tiene la gente? Que la gente se ha puesto Mira Yo estoy preguntando ¿Quién está dirigiendo nuestra sociedad? La gente se ha puesto loca Desde que decidió Ganar dinero Sin importar cómo Ah ¿Y por qué pasa eso? Desde que nuestros políticos cambiaron ¿Pero por qué pasa eso? Desde que nuestros políticos cambiaron Los mensajes Y cambiaron la vocación Los mensajes que están llegando Y cambiaron la vocación Desde que usted tenía una muchacha Que llega a su casa Con un apartamento y un carro Y usted no lo pregunta No lo sacó ¿Tú escuchas a mis horas locales? Sí, claro Escuche mis horas Para que tú veas Por qué la sociedad está así Oh, pero no puede ser Porque es que hay muchísima gente Que está así Bueno, le echan la culpa Al Dembow Y a todas las No diga más nada Quédate ahí ya Le echan la culpa a eso Pero también Bueno No, pero parece que está el moreno El whatsapp Somos nosotros mismos Aquí hay una presión Mira, aquí hay una presión Por conseguir dinero fácil Oye, pero una presión El que no va a los barrios No sabe lo que está pasando En este país Y el Estado abandonó el barrio El Estado no tiene control del barrio El Estado dominicano No sabe qué ocurre en el barrio Pero Dari Es que yo creo que hay que separar un poquito El otro día Hacíamos un análisis De lo que son Delincuencia Violencia Criminalidad ¿Verdad? Sí Feminicidios Yo te voy a decir algo Vamos al principio Hay mucha delincuencia Mucha criminalidad ¿Verdad? Aquí todos los días vemos Mira lo del Lo del coronel Con el hijo ¿Verdad? No estamos discutiendo eso Ahora Lo que sea feminicidio Y lo que tiene que ver con Violencia Violencia de género Violencia en su casa Todo ¿Verdad? Violencia con los hijos Violencia con las esposas Lo que está pasando en la casa adentro Un trompón a su mamá Mató al papá Lo que tú quieras Eso No tiene que ver Mira ni con interior Ni con policía Ni con la policía Eso tiene que ver Eso comienza en la casa Eso comienza en la escuela Pero esa violencia No crea que se está Se destapó ese día Pero perfecto Para ella haber llegado a eso Ya había un círculo de violencia ¿Cuáles son los niveles de control Que tiene Que tiene la sociedad Para un tipo de De acción como esta? Tendremos que volver ¿Por qué no volvemos al caliente? No Lo que tenemos que comenzar otra vez A decirle a la gente A esta sociedad Los valores que uno tiene Que darle a sus hijos Para que cuando esos muchachos crezcan No le den un trompón A la Ven acá ¿Tú has visto como los muchachos Le hablan a los papás? Ajá Entonces hay un exceso De transparencia Y de regulaciones Y de que si yo Aquí se atreven a meter Despreso por una chancleta Que doble una esquina Sí Sí, sí Aquí hay que revisar Oh, oh Para Llega a tu casa Y pídele a un hijo tuyo Un vaso de agua Para que tú veas ¿Qué pasó? Pide un vaso de agua Para que tú veas en tu casa ¿Se llevan agua a ti? No, tiene que ver Se lo van a llevar Pero tiene que pedirla Mi amor Tú me puedes hacerle Granito mofador Qué milagro que viene por aquí Sí Y traerme una cosa No, no Yo en eso tengo que agradecer a Dios Porque mis hijos son bastante Pero aquí había casa Que cuando los papás Dormían en una siesta No se podía Cuando mi papá Llegaba de trabajo Había respeto Y ese respeto Llegaba más para adelante Y la gente lo entendía Y sabía lo que era Todo eso Ah, que ahora hay más Un exceso De medios de comunicación Un exceso de información Sí Tal vez ahora se sabe Una cosa Pero la verdad Que la cosa En la casa no está bien Y en el colegio No está bien En la escuela No está bien No, no La sociedad en sentido general Está rara Está rara Está rara ¿Cuál es la primera pregunta Que le hacen a un Que le hacen a un amigo Cuando lo nombra en el gobierno? ¿Qué es la primera pregunta? Oh, ¿dónde tú me vas a poner? ¿Dónde me vas a poner? ¿Qué tú me vas a comprar? ¿Dónde está lo mío? Lo mío ¿Te salvaste? Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Yo quiero mi botella Nos salvamos ¿Verdad? No sea pendejo Nos salvamos Eso me lo dicen mucho a mí Sí, pero no solamente eso Y los niveles Estamos hablando de corrupción Y los niveles en la casa De, oye bien Depresión de parte de la familia Hacia ese funcionario O hacia ese dependiente Para que Cambie su forma de vida Porque antes Tú tenías Me contaba una vez Eduardo Álvarez Y tú decías La gente Llegaba a su casa Y si había un funcionario Corrupto Llegaba como un gallo Tapado Y tenía que hacer Que su casa Viviera dentro De los parámetros De su ingreso Porque él tenía que pasarle Los valores familiares A sus hijos Y tenían que vivir Con el salario De un funcionario Aunque el tipo Estuviera guardando En una cajita Un poquito ¿Verdad? Y venía con eso Porque tampoco era Ahora Nada es nada Tú vas aquí Y te dicen Que no esa casa Es del asistente De fulano Tres millones de dólares Y ese penjado Es del asistente De fulano Un millón de dólares Y que tiene Estación de combustible Sí, sí Oye bien Una cosa seria esto Entonces se perdió Se perdió Ya nada es nada Ahora ¿Tú sabes lo que hay ahora? La prudencia Los dependientes Mira yo escuchaba Ayer a Argeni Y las señoritas Que son bendecidas Y qué sé yo Que se van de fines de semana A esas casas de No, no, no No, no No solo eso Que salen a tres mil dólares Por día No solo eso Que van a una fiesta Y el vestido le cuesta Qué sé yo Cuántos miles de dólares No, pero aquí hubo un funcionario El otro día Que hizo una fiesta Que le costó el puesto ¿En serio? Porque sepa así Que cataron Cuarenta millones de pesos En una fiesta ¿Qué? Sí ¿A quién? Pero como tú le exiges Estamos en el aire este Cómo tú le exiges A tu marido O a tu padre Porque ven acá Coño duro ¿Cuánto cuesta una tajó? Una tajó vale Sesenta o setenta mil dólares Aquí hay casas Que hay tres Tres tajós, señores Y yo te pongo a preguntar ¿Usted se ha puesto A juntar tres millones de pesos? A buscarlo Peso a peso Porque yo me río Muchas veces Que dicen Y que los legisladores No, porque los legisladores Los funcionarios ganan bien Ganan doscientos cincuenta mil pesos Vamos para adelante Doscientos cincuenta Vamos a ponerle cien mil Cien mil Por cuarenta ocho meses Sí Cuatro años en el mismo puesto De cien mil Son cuatro millones Cuatro millones Por dos son diez millones de pesos Sí Espérate, espérate Son diez millones de pesos Rétale No, porque él puede tener Porque él produjo Diez millones Diez millones de pesos Pero la vamos a poner fácil Vamos a poner que la persona Ganaba cuatrocientos Sí Son veinte millones de pesos En cuatro años Sí Sacamos cien, ¿verdad? Ese señor tiene Un seguro internacional Que paga por lo menos No menos De entre quinientos Y mil dólares al mes Sí Colegio Ese señor tiene Uno o dos muchachos En un colegio De aproximadamente Entre siete Y doce mil dólares Al año Sí Bueno Ese señor tiene Un hijo de la universidad Espérate, no importa Vamos a ponerlo más fácil Todavía Ese señor tiene Tú dices ¿Y en qué gasto Los veinte millones de pesos? O lo compró en el carro O lo compró Porque tiene quince millones En carro O tiene veinte millones En apartamentos O tiene Y mira Que hay que proteger bien A la gente Y eso hay que saberlo ¿Verdad? Yo soy la gente Que digo Que cuando la gente Tiene su dinero Y tiene su empresa Por lo menos No daña Los valores familiares Porque cuando tú Eres un empresario O un comerciante O un profesional ¿Verdad? Y aquí Y aquí molesta Aquí Ven acá ¿Cuántos médicos Hemos visto Que entran al tren Gubernamental A servir? Y aquí los médicos Todos los médicos Tienen muchísimo Muchísimo médico De nivel ¿Verdad? Sí ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántas firmas? ¿Cuántos ingenieros Que han Que han Que han Trabajado en el estado? Pero ese no es el caso Y mira Que aquí Criticamos mucho La gente Que yo soy al revés Yo soy al revés Aquí desde que tú Tienes un empresario Que es Eh Que es Empresario De un área Y lo nombran De una vez El hombre Se está Eh Acabando con eso Pero ven acá Yo te quiero mencionar Aquí hay un ministro Que era de los líderes En el sector agropecuario Y ustedes saben Por qué lo nombraron Ministro ¿Por qué? Porque era de los líderes Del sector agropecuario Conocía el sector agropecuario Y el sector agropecuario Lo escogió Ok Porque yo siempre he dicho aquí Que el sector agropecuario No es de un partido Es un clan Pero ahora que tú mencionas eso Óyeme bien Y tú te crees Que esa persona Tiene necesidad De esa vaina O esa familia Ahora Cuando tú llegas a tu casa Y tú lo que eres Una persona Que viene haciendo Política De 10 años 15 años Y te ponen un salario De 200 mil pesos Y al otro día Al otro día Tú tienes ropa Que comprar ¿Cómo carajo Yo veo Algunos políticos Comprando trajes De 80 mil Y 70 mil pesos Chaquetas? No, yo me encontré uno Yo me encontré uno Michelle Que pidió 6 pares de zapatos Y el más barato Gotaba como 700 dólares Imagina Dame 6 de ese Dame 1 de ese 1 de ese 1 de ese 1 de ese 6 Y el más barato Gotaba 600 Macano No, no Aquí te voy a decir una cosa Y la casa La casa está muy mal Porque en la casa Es que a la gente Hay que decirle Lo que es correcto o no No hay prudencia Ayer yo gocé mucho Viendo aquí Que por cierto A partir de mañana Vamos a coordinar Con la directora Y con Marcela Vamos a traer Le vamos a llamar El TVT Vamos a poner ¿Los jueves? ¿Los jueves? No, no, no Todos los días Vamos a traer un videíto Vamos a buscar Un videíto Que ya haya perdido Los derechos ¿Verdad? Porque vi que Inclusive en la retransmisión No pudimos colocar El video de ayer Que pusimos de Peña Gómez De Veo que parece que Y tienen derecho Los de Peña Gómez Sí, sí Parece que Alguien se cogió Mira, ayer A mí me impactó mucho Recordar el anuncio De Peña Gómez Ay, sí Y el anuncio Tiene un mensaje En la noche Llego a mi casa Y me encuentro a mi hijo Y mi hijo me pregunta Yo le había mandado el video Y mi hijo me pregunta Ven acá ¿Por qué perdió Peña Gómez? Yo ¿Por qué perdió Peña Gómez? ¿Por qué no fue presidente nunca? ¿Por qué no fue presidente? Sí, sí Era Tenía ese legado Y me pongo a pensar En otra En otra conversación Que tuvimos ayer Que me dice ¿Quién es Ito Bisonó? ¿Qué buena campaña Está haciendo Ito Bisonó? Sí Está dirigida Por segmentos Por mercado Por 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 Blanco de público El mensaje está claro Está bien dirigida Y yo digo Señores Se nos olvida todos los días Que el 67% De los dominicanos Es joven No sabe un carajo Quién fue Peña Gómez Y aquí estamos hablando De que si Ramfi Porque tiene voto Por la sencilla razón De que nadie De que todo eso No fue que se olvidó Fue que no se vivió Exactamente De otra generación Pero Solo había que escuchar El mensaje de Peña Gómez O uno de sus discursos Fogoso ¿Verdad? Para nosotros decir Ese señor Nos guste o no Porque mira que en ese tiempo Vamos a suponer yo ¿Verdad? En mi caso Yo era más balagarita ¿Verdad? Sí Pero hay que dejarse Hay que quitarse el sombrero Porque ese grupo Y esa generación de políticos Nos representaba Con Con una vocación De servicio De asprendimiento Que por lo menos Como decía Giorgi Castillo ¿Verdad? En el Allante y movimiento Por lo menos Ese discurso Te da a ti La 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 percepción De que hay alguien Que quiere trabajar Porque te país arregle ¿Verdad? Y es muy complejo Muy complejo Tú sabes Y no sé Si comienza En la casa Si hay un problema De En adición De como la gente Quiere conseguir el dinero Si ya no importa Como Para mí que comenzó Todo con lo de Nueva York Fulano vino Con una cadena Y un carro Onda Legend Y ese llegó parado Y ese muchacho Lo que estaba En una equina En Nueva York Vendiendo droga Y eso lo sabía Todo el mundo Y a la gente Dejó de importarle En ese final De los 80 El origen El origen De como ese dinero Se conseguía Y la muchacha Del barrio Quería que se fuera Su marido Y todo el mundo Comenzó a verlo bien Y ese muchacho Comenzó a ayudar A la gente del barrio Y a hacer Un 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 paradigma Para esa gente Y eso fue Lo que Y eso Ya eso lo vemos Hoy con las mujeres Con los funcionarios Con los políticos Con todo Y se está dando En la casa Y es a donde llega El problema Del trompón Además un exceso De redes Un exceso De transparencia Un exceso De todo Porque te voy a decir algo La pela era buena Tu sabes otra cosa El machismo Tiene cosas buenas Porque todo eso Disparate Que se están viendo ahora Yo no estoy hablando De machismo Del trompón Estoy hablando De lo que implica La dirección En una casa Si El orden El orden Porque un caballero Puede Tiene que tener Respeto Hacia su familia Y hacia su esposa Y hacia sus hijos Pero te hablo De la dirección Que eso conlleva Y en un momento dado Cosa que hoy Se quieren decir Como no que se yo que Y quien le dijo Que el tema De la mujer Que como Al otro Hicimos un programa Aquí No porque la mujer Tiene más difícil No señor Independientemente Del machismo Y de las mujeres Que son feministas Yo le voy a decir algo El señor Que inventó todo Decidió Que las mujeres Sean las que den a luz Los muchachos Son las que dan el seno Son las que duran Nueve meses embarazadas ¿Verdad? Son las que tienen La Le da la menstruación La menstruación Son las que cuidan La casa Pero es por Eso está dentro De la mujer Y el hecho De que eso sea así Y de que las mujeres Con su cambio Lo quieran hacer Inclusive en alguna Etapa de su vida Cuando lo deciden Cuando lo deciden Ah entonces Tu ves que tienen Que dejar los trabajos Y tienen que buscar Porque yo no estoy Hablando de maltrato Estoy hablando De lo que es natural Y quien dijo Que eso era malo Que una mujer Se mantuviera Ojalá cualquiera Pueda tener Su esposa Viviendo como una princesa Dirigiendo a su familia Tu sabes lo bueno Que quien te crie Tus hijos En vez de una persona Que tu no conoces Que ahora el 90% Es haitiana Con religión Con valores Con higiene Con salud Sea tu misma Que tu te pueda dar Ese privilegio Quien va a querer Más tus hijos Que tu y tu mujer Imposible Ah no Porque estamos hablando De otras cosas Que son disparate Tu sabes lo mal Y esa era la llamada Que te iba a hacer ayer Cuando yo me senté A escuchar Ese video Ese video O ese audio De Holguín Conversando por teléfono Supuestamente Con Argenis Con Argenis Ayer Un video Que Alegua Se vio preparado Tú uno ve Cuando él coge La llamada O sea Eso fue Tú me vas a llamar Yo voy a decir Muy bien Pero les voy a decir algo Lo primero Que hay que ver En ese video Es Que Argenis Se está defendiendo Claro Y otra cosa Argenis Se está defendiendo Y otra cosa Aquí se está juzgando Hoy La muerte De Junior Ramírez Aquí no estamos hablando Él no se refiere Al tema de la muerte Él no habla De corrupción Y de los otros Y yo no sabía Y él me lo ocultó No yo no sabía Él me lo ocultó Él me hizo un show Pero señor Era un santo Entonces tú vienes Y tú dices Se parece al otro día Que dijo No Para yo caer preso Tienen que llamar A un senador El de los tucanos Al congreso Al presidente Al de la Mencionó Todos los poderes Del estado Oh pero que verdugo Usted cogió una brocha Y le ensució A todo el mundo La cara Y este señor Ayer se le daba Por teléfono Que los cuartos Se llevaban A un Mire yo le voy a decir Una cosa Yo no sé Cómo La verdad Que a veces Una teta O un O una mala palabra Hacen un buen Programa de televisión Porque yo realmente No sé O una caída Cómo Salvador Holgrin Permitió Por hacer Una buena llamada Que lo felicito Permitió Que una persona O afirmó Oigan bien ¿Cuál es el tema? Afirmó Como una verdad El hecho De que un señor Que está acusado Prófugo Claro Prófugo Que lo agarraron Allá Está en proceso De extradición Por un asesinato Cogiera una brocha Y mencionara A la presidencia De la república Al secretario Administrativo De la presidencia Y al asistente Del presidente Oye bien Y al asistente Del presidente Carlos Pero tú te estás Volviendo loco Así Pero yo te voy a decir Una cosa Esa es la forma Más fácil De tú defender Lo que hay Y mira Que lo puede afirmar Y el otro Lo va a decir ¿Por qué? Porque en esto Todo se vale El otro Se está defendiendo ¿Verdad? Pero usted No lo debe No lo debe De darle Seguirle la corriente A eso Y menos afirmarlo Como que eso es así ¿Cómo que? ¿Qué? Menos afirmarlo Como que eso es así ¿Ustedes saben por qué? Porque esa gente Tienen familia Cuando te escuché ayer Hablar del regidor Dari Piedra para lo más chiquito ¿Y quién te dijo a ti Que ese regidor Es culpable Porque Argeni lo diga O porque sea amigo De lo que está ahí No estamos diciendo Que no lo es Sí, no Pero no es No es la persona Que tiene que No estamos No La persona Que lo está Acusando No tiene la calidad Con ese cuento Ese cuento No es la prueba Para acusar No, no Eso no A esa persona No tiene la calidad ¿Tú está entendiendo? Ni es ninguno De lo que estaban mencionando Ahora Haga su cuento Y todo el mundo Sabe lo que usted Está haciendo Pero ¿Cómo usted Me va a venir A decir a mí? ¿Cómo usted Me va a venir A mí a decir? Ah eso es así Vamos con una brocha Y vamos a embajar Todo el mundo No, no señor Oiga bien En esa llamada Usted tenía que mencionar Si usted fue Que mató a Argeni o no Si usted fue Que mató a Argeni o no Eso es lo que Estaban esperando En esa llamada Y después El otro tema Le voy a decir algo Todos los que están Acusados De asesinato Del caso A la onza Están locos Porque lo acusen De corrupción Si Ya comenzó la cosa Para que usted sepa Para mí Para mí Que ellos se dieron cuenta Que alguien se equivocó Y por darle un tumbo A alguien Mató a alguien Si Y ellos se dieron cuenta Que a ellos le conviene Para no ser culpable De algo que no hicieron Irse por el lado De 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 una realidad Que estaba pasando Que era el tema De la corrupción Y les voy a decir algo Y les voy a decir algo No es verdad Que lo más importante No es saber Quien mató a Junior Ramírez En este momento No es ni siquiera importante Saber si Junior Estaba cobrando unos cuartos Para quedarse callado Oíste Si Junior estaba cobrando Unos cuartos Me hubiera gustado mucho Hoy estarlo criticando Para que sea juzgado Por chantaje Claro Pero no había que matar A nadie Pero vivo Y los otros Alguien mató a Junior Y eso hay que averiguarlo Lo otro Que abran un proceso Que hagan un proceso Y que incluyan a la gente Que tienen que incluir Que aquí no es verdad Y que hablando de dos pesos Y de una guagua De un que se yo que Pero por Dios Y tú te crees Y tú te crees Que aquí tú llegas A esas posiciones De presidente De secretario De la presidencia O de una posición Como tiene Carlos Párez Pérez Siendo un estúpido Y que mándale un papel Mira Ahí va una tarjeta Entregarle a Juan Pérez Los cuartos Ven acá Y de dónde De qué cantidad De neuronas Que tú crees Que estamos bregando Yo creo que Juan Pérez existe ¿Existe Juan Pérez? Sí, Juan Pérez Diputado Efe diputado Fue diputado Por Santo Domingo Oeste Pero no era ese Yo perdí Perdí No, y es desazón Yo dejé de entender Dario Mira Tú sabes que El periódico El Día Hace unos días Publicó un estudio Sobre Sobre El costo De las elecciones De las primarias Y de las elecciones Y habló de que Las elecciones Cotarían 16 mil millones De pesos A cuatro Sí Y que presentaríamos 320 mil candidatos Pero ellos cometieron Un error Porque colocaron Los suplentes Como candidatos Los suplentes No son candidatos En ningún lado ¿Y cuántos De los 320 mil Son suplentes? De los 300 Son 123 mil Son suplentes Entonces estamos hablando De 200 mil candidatos Todavía hay que bajarle más Porque ningún partido De los 26 partidos Solamente Cuatro partidos Han presentado Boleta completa Pero podemos estar hablando De 150 mil personas No, menos, menos Pero en el PRM Participaron 40 No Porque él está hablando Aquí se está hablando De tres precandidatos ¿O tú crees que es lo mismo Tú presentarte a su secretario De que si yo qué Presentar una candidatura A diputado? Pero aquí hay partidos Que no han podido Recoletar la firma Digo yo Pero tú crees que es lo mismo Tú Inscribirte a su secretario Y a nivel del costo Y a nivel del costo De las elecciones Dari ¿Qué implica? Vamos a suponer Que no hablemos De 320 mil Que hablemos De 100 mil Puestos electivos ¿Cuánto tú entiendes Que baja eso? La misma proporción En dinero ¿Por qué? Tú le estás poniendo Dinero No, lo que pasa es que Es lo llamativo del término Porque se habla De que hay que imprimir Boletas para esa cantidad Que sean muchos O que sean pocos Eso no va a disminuir En el costo Eso no disminuye El costo no lo disminuye Que sean 300 Que sean 400 Porque no es una boleta No es individual La votación No es una boleta No es que hay que imprimir 320 mil boletas Es una sola boleta Para cada partido Y yo creo que Independientemente De las valoraciones Que tengan los partidos Políticos El tema de las primarias Simultáneas Simultáneas No digo si sean abiertas O sea cerradas Hay una reducción De costos Cada partido Tiene que contratar Un centro de cómputos Aquí ningún partido Tiene centro de cómputos Sí, claro que sí ¿Cuál tiene uno? O el partido nacionalista Dominicano No sé Si se hace El mejor centro de cómputos Que hay aquí Los penietos Tienen que contratar Todos tienen que contratar Los penietos No, los penietos No, porque eso es Información privilegiada Ahora El PLD tiene su ¿A dónde está El centro de cómputos Que me lo enseñé? El PLD tiene que tener Como cinco Mira, está el grupo De las operaciones de León El grupo Toda esa gente No, no, un centro de cómputos Dedicado a las elecciones Por ejemplo Cada partido Cuando hay un proceso electoral Tiene que contratar Instalar un centro de cómputos Cuando tiene elecciones internas Ya tú te ahorraste Porque el centro de cómputos Va a ser uno solo Va a ser el de la Junta Calcula qué costo Tiene un centro de cómputos Aquí Vamos a buscar ese número Cada partido Tiene que contratar Un sistema de seguridad De seguridad privada Ya no va a tener que hacerlo Porque la seguridad Va a ser del Estado Tiene un costo menos Cada partido Tiene que contratar Un servicio de transporte Para transportar A toda parte del país Las valijas Y la que se yo Que no tiene que contratar eso Va a ser un solo transporte Que es la Junta Entonces Si tú le colocas Todos esos costos Que va a ser En vez de cuatro Va a ser uno Obviamente Que las primarias Van a tener Un costo menor Entonces Lo que no se ha pensado Es que ese dinero Que se le da A los partidos políticos Para celebrar esas primarias Tienen que eliminarse Lo del dinero Que le entregan Y la Junta Quedarse con él Porque si los partidos Van a tener una prerrogativa Menos Deben recibir menos dinero Entonces Lo que pasa Es que nadie se atreve A decirle eso A los partidos políticos Ay Dari Aquí las elecciones Del PRM De hace unos días Tuvieron que tener Un representante Del partido En cada mesa Y uno de Hipólito Y uno de Luis Y en las elecciones Diferentes Ah en las elecciones Diferentes En la de ellos mismos Pero óyeme En las elecciones Oye bien En la de ellos mismos Óyeme En las elecciones generales La Junta Central Electoral Le pide a los partidos políticos Que manden los presidentes Los secretarios Y los vocales Que van a trabajar en la mesa ¿Tú no sabías eso? Tú me estás relajando Bueno pero ven acá Los presidentes Secretarios Y vocales De las mesas electorales Son miembros De los partidos políticos Que lo aportan Los partidos La Junta Central Electoral Le pide a los partidos políticos Miren Envíenme los presidentes Envíenme los secretarios Envíenme los vocales O tú crees Que esa gente Son de la NASA Los que trabajan En los centros de votación El presidente Y el secretario Son miembros De los partidos políticos El presidente del PRD El secretario Del Partido Reformista El otro ¿Es así? Ah bueno Tú no sabías ¿Ese dato? Mira Antes de pasar Con otro invitado Quiero que Que veamos Un poquito Veo mucho ánimo A nivel del Congreso Dominicano A raíz De las propuestas De Danilo Medina Y de Leandro Fernández ¿Verdad? De buscar Una solución Negociada A todo este tema De las primarias En fin De que se apruebe Una ley de partido Al mayor El menor Tiempo En República Dominicana Y Ya Vemos El diferente La comisión El espíritu Hay un espíritu bueno Con respecto a esto Ahora Te pregunto ¿Cuál es? Ya ayer se dijo Casi se le salió Mira ¿Cuál es la solución Que parece que han encontrado? Si tú Si nos ponemos a pensar ¿Cuáles son las alternativas Que tiene esto? Habíamos dicho al principio Y nos fuimos a Siempre como no políticos Al fin ¿Verdad? Nos fuimos a Lo sencillo O primarias abiertas O primarias cerradas O que no se apruebe La ley de partido ¿Verdad? Eso era lo básico Esas son las opciones Eso eran las originales Pero parece que hay más opciones ¿Qué otra cosa tú has escuchado? No Yo no tengo Para mí eso está muerto La ley de partido No, no Yo te voy a decir Lo que yo oí Primero Una alternativa 2020 cerrada Manejada por la Junta Simultánea 2024 abierta Escuché eso Ahora la que más cerca está De lo que El rum rum ¿Verdad? Es Oye bien Dari 2020 Manejada por la Junta Central Electoral Simultánea Abierta Por el Con el padrón De los partidos Oye Cada partido Que arme su padrón Y que lo someta A la Junta Usted va y se inscribe En un partido Y entonces usted va y vota Simultáneo Abierto Ahora todo el mundo Puede irse a inscribir Pero Pero A nivel de Junta Central Es como una Cerrada El padrón No es el de la Junta Es el de los partidos Pero es cerrada Es abierta Y es simultánea Y es manejada Por la Junta Ahora ¿Cuál es el mecanismo Que ellos van a buscar? Para que sea abierta Pero con el padrón De los partidos No me lo pregunte Que yo no soy el genio De los De los números políticos Ahora Oye bien Abierta Padrón De los partidos Simultánea Y manejada Por la Junta Central Electoral Ahora en el 2020 Entonces los partidos Tienen que darle el padrón A la Junta No sé Te dejo eso de tarea Después que sepamos Si la propuesta Es un invento Pero es para que tú sepas En qué que se está Bueno Pero eso no está Repito 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 No he descabellado ¿Por qué? Porque al final Cuando la Junta reciba Un padrón De los partidos políticos La Junta Lo valida Te estoy diciendo Que es Óyeme La información que tengo Es que está muy cerca De los que me Puede tener alguna distorsión Básicamente Abierta Simultánea Manejada por la Junta Central Electoral Pero con el padrón De los partidos Ahora Como una cosa Es abierta Y es con el padrón De los partidos Ahora Eso es lo que te estoy diciendo No abierto Es la participación ¿Eh? Abierta sería la participación Estoy diciendo Ya yo vi tres senadores Ayer hablar de eso Están hablando De que ya se Ya se llegó A un acuerdo No lo van a dar A conocer Y ya se creó La comisión bicameral No Pero es que comisión Juan tú La comisión La está ahí afuera En el La 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 comisión Se resuelve En cinco minutos Después que ya Lo que se sepa O tú te crees Cuento de verdad Que eso está A opción De los Legisladores Tú sabes Cuánto es el peso Y esto es porque El comité político No se quedó con sus cosas Y no Porque el comité político Tú tienes que entender Que Leónel Fernández El presidente del PLD Y que habían Veinte y pico De votos En favor De la posición De abierta Y que como había Un principio Constitucional Y una discusión Entonces se le buscó Un bajadero Pero es un bajadero Eh, eh, eh Interno Desde que salieron De ahí Pleito No, no A todo el mundo A buscar su voto La prueba es que No se preparó Un comunicado De treinta y tres De lo de Leónel No votaron Veintiséis A favor en el Senado Treinta y cuatro Treinta y cuatro Con el presidente Entonces El presidente estaba Digo que no Que sí, pero Bueno, pero el problema No es ese El problema es Que esa Y esa carta de Danilo Y felicito A los legisladores Ustedes saben Lo que es cuando A ti te dicen Y felicito Diciéndole a los otros Yo estoy Eh, eh Como se llama Vamos a buscar una solución Pero yo la quiero abierta Y el otro Está muy bien Apoyo la carta de Danilo Pero yo la quiero cerrada ¿Entienden? Entonces ¿Qué es lo que se van a hacer? Oye bien O el veinte una cosa Y el veinticuatro otra O el veinte una cosa Y el veinticuatro otra O O Eh Yo no le veo sentido a eso De que veinticuatro No, bueno Depende Porque tú crees Que nosotros Estábamos jugando Acuérdate que ellos Están en qué ¿En qué está Hipólito, Dari? ¿En qué? ¿Cuál es tú crees Que es realmente El problema De la primaria abierta o cerrada? No, es que cada cual Está asumiendo Su propia sobrevivencia Aquí la gente Lo que estoy buscando Es poder Su propia sobrevivencia Yo decía El único que dijo aquí El único que dijo aquí Desde hace tres meses Que Danilo Medina No andaba buscando Primarias abiertas Para elegirse Fui yo Porque Danilo A lo interno Del partido A lo interno Del partido Tiene No necesita ¿Y para qué Se interna entonces? Para Si no es él Tener más fuerza Con la gente Que él pueda poner ¿Quién tiene empleado Hoy dentro del PLD? Leonel o Danilo ¿Quién es el presidente? ¿Y por qué Si no va él? ¿Por qué no deja Que sea el pobre Dan Leónel? Si somos compañeritos La base Pero a lo mejor El problema no es ese Si no voy yo Si no voy yo Ve tú mi hermano Es que el problema De ustedes Es que todo el mundo Lo está llevando A la presidencia ¿Cuánto cargo Es que tú dices Que van a participar? Eso no le importa Hermano Mire le digo una cosa Usted sabe muy bien Que el señor Que tenga más poder ahí Dentro de la En el 2020 El que Dario Aquí se van a Se van a Armar A los diputados A los diputados No le conviene La primaria abierta A los diputados No le conviene Ni los senadores Tampoco le conviene Si el PLD Va a ser primaria Pues tenemos que verlo también También es otra cosa Si la ley obliga Obliga A que los partidos políticos Tengan que hacer primaria Porque también hay que verlo eso Es decir Hay que determinar Si la ley obliga Que cada partido Tiene que obligatoriamente Hacer una 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 primaria Para determinar su candidato Y reformista También Todos Tienen que hacer Eso hay que buscarle la ley Si la ley obliga Porque los partidos Pueden determinar Como determinó El PLD Sus candidatos En las elecciones pasadas Por whatsapp Relección por reelección Usted se queda Así Usted se queda Tranquilo Bien Señores Vamos a Vamos a ver Los TVT ¿Verdad? A ver Vamos a ver El de